¿Cuándo? Buenos días, chicos. Y con esto cerramos nuestra clase del día de hoy. Bueno, no del día de hoy, sino de este curso. Hacemos, hacemos, hacemos la yapita. Hacemos, hacemos la yapita. Esto de acá. ¿A quién se parece eso? Domiciliaria 4, profe. Domiciliaria 4, vamos a hacerla, domiciliaria 4, ya la yapita, que viene en tu tarea también. Más, no viene en la sincrónica. Pero en tu tarea sí viene. A ver, dice, en el cuadrado, o sea, esta figura es un cuadrado. Calcula A entre B. Calculas el área de A, el área de B y lo divides. ¿Está bien? Triángulo notable, chicos, 16 grados. Como es un cuadrado, quiere decir que este vale 90 grados, arriba 90 grados, y todas las esquinas valen 90 grados. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. ¿Está bien? Ya. Triángulo notable, profe. Triángulo notable de 16 grados. Este triangulito es notable. Pongo acá recordando lo notable que es. ¿Está bien? Lo notable que es. Ahí está. Ahí está. Profe, ¿es notable? Sí. 16 grados. Y 74 grados. Es la medida notable. Profe, ¿qué está hablando? 16 grados va a mirar siempre, ya, si es que no te acuerdas, 16 grados siempre va a mirar 7K. 7K. 74 va a mirar siempre 24K. Y el 90 va a mirar 25K. Ahí está. Ese es lo notable. Obviamente a ti es de 37 y 53. Ese notable es más papaya para ti, ¿no? 37 y 53. Ya no lo pongo. Estoy haciendo con esas medidas. 16, entonces, mira este lado. Uy. Le pongo de otro color. Amarillito, vamos a poner, ya. Amarillito. 16 grados, mira este lado que viene a ser 7K. Este 74 va a mirar 24K. Ya está. Y por ende, la hipotenusa sería 25K. Pero no lo pongo porque no me interesa esa. ¿Ya? Profe, mira, ¿qué pasa? El lado, esos lados son de un cuadrado. Y como son los lados de un cuadrado, quiere decir, si esta línea... Uy, salió feo. Profe, si esta línea es rosadito, la otra línea es un cuadrado. También es rosadito. O sea, si acá esto es 24K, toda esta medida de acá también debe ser lo mismo. Chicos, también debe ser lo mismo. O sea, debe ser 24K. Al ojo, chicos. Al ojo. Al ojo, ¿ah? Si toda esta medida rosadito es 24K y este pequeño pedazo es 7K, ¿cuánto mide este pedacito de acá? ¿Cuánto mide este pedacito de acá? 17. 17. Muy bien. Eso es 17. Porque la suma de los dos me tiene que dar 24. Profe, el otro, mira, esto de acá es el lado del cuadrado. Al ojo nomás, esto es 24K. Colorín colorado, ese problema ha terminado. ¿Está bien? Profe, ¿así de simple? Sí, así de simple. Lo terminamos acá. Profe, me están pidiendo dividir A entre B. A entre B. Por lo tanto, el A va arriba. El A va arriba. El área A es esta región, chicos. ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo calculamos esa área, chicos? 24 entre 7. Entre 2. Excelente. Sería 24 multiplicado con 7, todo sobre 2. Profe, ¿y el K? Ya, ignoremos el K, ¿ya? El K es un valor que vamos a ignorar, ¿ya? Solamente trabajo con las medidas numéricas. Ese es A. B, B, B. ¿Quién es B? Igualito, profe. 17 por 24, base por altura, sobre 2. Ya está. Ya, ya está, ya. Profe, intercalado, yo puedo simplificar. Cuando tengo una división así grandaza, sí. Este 24 intercalado, ¿ah? Con esto. Se puede simplificar. Profe, a ver, ¿quién más? Esto de acá. Se puede ir con él. Profe, ahora sí. Una vez que he simplificado, aplico la orejita. Aplicamos la orejita. O sea, sería esto de acá y luego la orejita. ¿Está bien? Por lo tanto, el problema ya acabó. Acabó, acabó. Ese problemita acabó. El A va arriba entre el B. Será igual a. Arriba. Uy. Arriba iría. La orejita que está afuera, ¿no? Siete. Profe, acá no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Acá está el 1. Acá está el 1. ¿No? Donde ha simplificado ha quedado 1, pues. ¿Está bien? Real. Siete por 1. Porque se multiplican los extremos. Siete por 1. Y se coloca arriba. Siete por 1. Siete. Los del medio se multiplican. Profe, arriba me quedó 1 por diecisiete. Quedaría así. Diecisiete. No se puede simplificar. Lo dejo ahí. ¿Está bien? Obviamente que aquí se va a poder dividir tu respuesta, ¿no? Y sale exacto. Listo, chicos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda?